...nocturnas 2012, Una casa en Bogotá 2014 y Volver al Oscuro Valle de 2016. Son 10 novelas entre las cuales también se coló un libro de cuentos llamado El Cerco de Bogotá, publicado en 2004, y otro libro de ensayos titulado La guerra y la paz, publicado en el 2014, entre una infinidad de obras que ha hablado mucho también sobre sus viajes y sus experiencias de lectura, que son otras maneras de viajar. Bienvenido, Santiago, qué padre estar aquí contigo. Bueno, yo quisiera iniciar esta conversación viendo si sería posible que nos contaras de algo que me enteré, que fue que tuviste oportunidad de hacer, un poco remontándonos a tus primeros años en los que se gestan, los primeros intereses sobre la literatura, el arte, que estuviste en un colegio bastante surgéneris, por lo que entiendo, donde había como mucha libertad para el aprendizaje, y que a su vez proviene de una familia de intelectuales, creo que tu madre es pintora y tu padre humanista. No sé si tú podrías hablarnos de, en este ambiente, cómo se fue decantando la inclinación hacia la literatura, si acaso hubo un momento casi epifánico, donde dijiste, entre todo esto, con lo que he tenido cierta proximidad, ¿la literatura es el espacio en el que yo me siento más cómodo? Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a todos por venir a escucharnos esta tarde, y bueno, muchas gracias a la Universidad Veracruzana, un espacio que para mí es muy familiar y muy cercano, como la misma Universidad Veracruzana, y por supuesto Jalapa, la ciudad en la que he pasado momentos muy bellos de mi vida, y también ahora, y por eso mismo quisiera a los jalapeños, y a todos ustedes, darles mis condolencias por la desaparición reciente de Sergio Vitol, a quien tuve el gusto de conocer, estar en su casa, y pues por supuesto lo he recordado con muchísimo cariño y con mucho afecto en estos días. Efectivamente, en mi caso, la llegada a la literatura fue algo muy, pues yo pienso muy sorpresivo, como suele serlo, a pesar de que ya había en la casa, como en mi familia, había como una especie de fantasma, de un pequeño fantasma de escritor que estaba como a punto de posarse encima de alguien. Mi padre, efectivamente, pues era un gran lector y un gran soñador, después de leer la vorágine, esa novela que transcurre en las selvas colombianas, se fugó, se fugó del internado donde estaba estudiando el bachillerato, y se fue a repetir las aventuras de Arturo Cobo, no llegó muy lejos, pero por lo menos, más o menos a las semanas, lo encontraron y lo devolvieron, pero desde ahí, él siempre me ha dicho que quería ser escritor, para poder fugarse, sin que lo encontraran tan fácil, y entonces, en la casa siempre, mi madre, mi madre es pintora, es una grandísima lectora, yo recibí también por parte de ella una influencia muy grande, en la medida en la que, desde niño, cuando teníamos tiempo libre, siempre, a mi hermano y a mí, nos pedían, hacer un dibujo, contar una historia, la lectura, pues imagínense, una casa de clase media, pero una casa bastante, con bastantes libros, porque eran profesores universitarios, mis padres, y por lo tanto, todo eso se fue, sin duda, pues, formando, y a mí me, digamos, mi gran pasión, siempre fue entonces, la lectura, primero, mis padres eran unos grandes lectores, amantes de la, de todo tipo de literatura, y, y yo desde antes, de saber leer, yo miraba los libros, ¿de acuerdo? y nos tocaba, miraba las imágenes, y, yo sabía que eran importantes, yo sabía que ese mundo era importante, porque las personas que para mí eran más importantes, que eran mis padres, le daban valor, a esos, extraños, en el paralelo, epípedos de papel, ya después, cuando los pude leer, pues obviamente, con gran voracidad, me lancé a leerlos, y, y al leerlos encontré algo, para mí, algo es la primera cosa importante, que era una sensación enorme de libertad, una sensación, muy, muy profunda, de, de poderme ir hacia otros lugares, de poder salir, de mí mismo, y, y obviamente, pues, cuando uno le gusta mucho algo, termina por imitarlo, y yo terminé entonces, cuando, cuando me había librado, capítulos que me gustaban mucho, entonces yo lo que hacía era que, me inventaba capítulos, así empecé a escribir, de un libro que me gustara, pues ya los personajes estaban formados, estaban formados en mi cabeza, y lo que hacía era que me inventaba como, nuevos capítulos, nuevos capítulos apócritos, y procuraba imitar a veces también, la, la escritura, de algunos autores, hasta que yo supongo que, el proceso, el proceso, un proceso, en el que yo nunca puse palabras, nunca me lo expliqué en palabras, porque yo sabía que se iba a estar, un deseo de, en algún momento, independizarme de esas historias leídas, y empezar a escribir, mis propias historias, por supuesto, eso es algo muy, muy personal, cada escritor, hace un camino diferente, y en el caso mío, yo me empecé a sentir, como el deseo, de que existiera, un libro, que sumara muchas cosas, que a mí me gustaban, encontrar, en los libros que leía, y de esa manera, pues, poco a poco, fui, creando mi propia forma de escribir, yo creo que eso es lo primero, que tiene que hacer un escritor, buscar, su propia forma, de ser escritor, la mía, se fue formando, a través de las lecturas, a través de una serie, de pequeñas decisiones, un poco estéticas, que se hacen, al interior de uno, en la medida, en que uno va escribiendo, que yo creo que uno descubre, la escritura escribiendo, uno descubre, qué escritor es escribiendo, y de esa manera, pues, bueno, duré muchísimos años, haciendo una novela, yo, era lo que más me gustaba leer, para mí, pues, digamos que lo máximo, la máxima aspiración literaria, era escribir una novela, de esa manera, yo lo comencé, como muchos, escritores de mi generación, que comenzaron, mucho más jóvenes que yo, publicando cuentos, yo lo primero que publiqué, fue una novela, de 350 páginas, entonces, eso me tomó, muchísimo tiempo también, yo publiqué mi primer libro, a los, casi a los 30, a los 30 años, que es una edad, digamos ya, un poco tardía, aunque vuelvo a insistir, en que dentro de la literatura, no hay, prácticamente ninguna regla, la literatura, recibe a todo el mundo, por igual, tenga la edad que tenga. También has comentado, que tu proceso de creación, de una novela, si bien tienes, pensadas, trayectorias, para los personajes, algunos, algunas líneas, argumentales, siempre le das oportunidad, a la trama, de que vaya, surgiendo, que llegas también, un poco, a la expectativa, de que te va dando, la propia narración, de como se va dando, el pulso de los personajes, que, que coordenadas, marcas, para, para no perder el rumbo, en ese ejercicio, de libertad. Pues fíjate, yo creo que, en la experiencia, mía, lo que yo he visto, también es una teoría, muy personal, que no sé si, sirva para otros, pero, en general, yo he visto, que existen, como dos tipos de escritor, bueno, existen, obviamente, muchísimos, y cada escritor, es un mundo, separado del resto, pero, en principio, hay como dos, grandes, momentos, en donde uno, ya hace diferencia, y es, el escritor, que sabe, que es lo que va a escribir, y el que no sabe, entonces, el que no sabe, lo tiene que ir, armando, a medida que va escribiendo, yo formo parte, de ese tipo, de escritores, yo, yo tengo ganas, de hacer un libro, que vaya, más o menos, en esta dirección, cada vez más, los libros, en mí comienzan, es a través de los personajes, cuando los personajes, cuando yo, veo, o tuyo, o, materialista, dentro de mi imaginación, un personaje, en mi mente, de un modo tan fuerte, que yo, casi que, escucho la voz, y lo veo, hablar, entonces, en ese momento, me pongo, es como a imaginar, un poco de situaciones, y a partir de ahí, ya comienza la escritura, y cuando la, cuando la escritura comienza, yo ya sé, que todos los días, me voy a sentar a escribir, y voy a ir encontrando, el camino, de la historia, hasta que doy con la historia, por eso, yo hago, digamos, el proceso creativo, lo hago mientras escribo, el otro tipo de escritor, el que ya sabe, qué es lo que quiere escribir, hace el proceso creativo, antes, antes de escribir, y una vez que lo tiene hecho, yo tengo, tengo un amigo, escritor, que además somos compañeros, desde el colegio, Mario Mendoza, y Mario tiene, un modo de escribir, que es absolutamente contrario al mío, Mario, hace todo el proceso creativo, en su cabeza, inclusive es muy ordenado, entonces él, hace pizarrones, tiene un pizarrón, al frente de su, de su escritorio, donde él pone, el título de la novela, luego él ya más o menos, sabe cuántas, cuántas partes va a tener, parte uno, parte dos, parte tres, la primera parte, él ya sabe, que va a tener, cinco capítulos, a cada capítulo, le pone un nombre, y él inclusive, hace un pequeño sumario, de lo que va, en cada capítulo, inclusive hace una, aproximada, paginación, dice esto, lo cuento por ahí, en unos 18 o 20 páginas, les pone ahí, 18 páginas, y así con cada título, de cada parte, de la novela, y después, cuando él tiene, todo armado, ya tiene toda la historia, clarísima en su cabeza, se sienta, y comienza a escribir, por supuesto, estos son pues, avantares de la, de la, digamos, entre escritores, es como dos cirujanos, hablando pues, de cómo hacen, porque el resultado final, que es el que llega a las manos del lector, yo creo que es, invisible, todo este trabajo, una novela, cuando uno la lee, determinada, y publicada, es muy difícil saber, cómo fue escrita, es muy difícil, imaginar, si de pronto, el autor, la fue encontrando, si ya la tenía clara, desde el principio, son cosas que no, que no se ven, en la escritura, son más bien, forman parte del proceso, y a nosotros, que nos interesan estas cosas, pues porque, suponemos que, en la medida, en que esos procesos, son claros, o existen, pues podemos también, encontrar ahí, ciertos valores, que para, para nosotros, son importantes, porque nos importa la literatura, en el caso mío, entonces, yo voy buscando la historia, a medida que la voy a escribir, y eso me lleva, a escribir también, muchas páginas, que después, cuando ya sé, qué historia es la que voy a contar, pues van a desaparecer, pero son como búsquedas, al interior ya de la novela, a mí me da la sensación, de que las novelas, es como si ya estuvieran escritas, en alguna parte, y uno lo que hace, es más bien, por irlas encontrando, poco a poco, ir iluminando, hay una, hay una historia, que a mí me gusta mucho, que tiene que ver, con Miguel Ángel, y con el famoso, con el famoso David, que es que él, cuando recibe, el bloque de mármol, hace el pie, inmediatamente, y entonces, no sé si conocen esta historia, entonces, cuando hace el pie, cuando lo talla, todo el mundo le dice, no te cabe, la figura no te cabe, porque, una serie de proporciones, lo hiciste demasiado grande, y él dijo, no, no, no me cabe, es que, es que, el David está ahí dentro, yo lo que voy a hacer, es quitar, quitar, como le dice, la caja, quitar todo lo que no es, el David, porque el David está ahí, yo ya, yo lo estoy viendo perfectamente, y entonces, es como al revés, el proceso de esculpir, en la vida, era como quitar, de esa, de ese bloque, todo lo que no era la figura, escribir, a veces, puede ser eso también, puede ser como, bueno, yo tengo, una historia, en alguna parte, yo termino, esa enorme cantidad, de caminos, por los cuales, descubrió mi escritura, de pronto la termino, y digo, bien, aquí está, aquí está la novela, ahora empiezo a quitar, todo lo que, ahora que ya sé, qué novela es, ahora sí me puedo empezar, a quitar todo lo que no es, la novela, y muchas veces, esos caminos, fallidos, se vuelven, o se transforman, en otras historias, o sirven después, para otras cosas, entonces, digamos que, esa sería, como mi, mi forma de escribir, que es una forma, pues, por momentos, produce un, un poco de angustia, en la medida, en la medida, en la que uno, no sabe muy bien, hacia dónde es que va, hay momentos, en que uno, deja de creer, precisamente, por no ver, como la perspectiva, hasta el final, uno, a veces, deja de creer, en lo que está escribiendo, tiene como, como crisis de fe, y deja de creer, en todo, y en uno mismo, y en su propia capacidad, de escribir esa novela, porque yo creo que, yo he publicado, diez novelas, y, ninguna de esas diez novelas, la novela cuatro, no me sirvió, para escribir la novela cinco, ni la cinco, para escribir la seis, sino que, cada una de esas novelas, fue un trabajo, completamente diferente, lo único, que sí le sirve, y que sí se acumula, es, la capacidad, de decir, bueno, yo sé que lo voy a, lo voy a terminar, sé que lo puedo hacer, como decía Hemingway, mirando sus propios libros, decía, ahí también fue difícil, y lo logré, y ahora el libro está ahí, mirándome, acompañándome, eso es algo que, que sí se acumula, esa experiencia, pero, lo que uno aprende, escribiendo un libro, solo le sirve, para escribir ese libro, y una vez que uno termina, pues eso se vuelve, un conocimiento, que ya, ya no tiene, digamos, un valor, solo sirve para eso, es como, es como la inteligencia, del ajedrez, solo sirve para jugar ajedrez, no sirve para nada más, o sea, los jugadores de ajedrez, son gente, superamente torpe, en el resto de la vida, no le parece increíble, que sean tan inteligentes, pero es una inteligencia, que solo sirve, para jugar ajedrez. Ahí, también, en esto, respecto a, a las mecánicas, del trabajo, oía yo decir, a Vargas Sosa, que, por ejemplo, Neti, podía ser un poco, desorganizado, para sus periodos, de escritura, y que él, en cambio, era de un tipo, que casi era un burócrata, del trabajo, escritural, ¿Dónde, dónde estarías? ¿En ese, en esa dinámica, de trabajar, de nuevo a tres, o, más bien, cuando llega la musa, y sale una buena idea, y escribiera, como un pasaje, un momento, algún diálogo, y después, los irnos incorporando? Bueno, yo creo que, las, sobre todo, cuando uno escribe novelas, pues, sí conviene, tener una cierta, disciplina, porque las novelas, tienen muchas páginas, entre otras cosas, y alguien tiene que sentarse, en las escobillas, y además, páginas, completas, yo, toda, toda mi vida, he tenido una gran admiración, por los poetas, y he leído, mucha, tal vez, más poesía, que novela, pero, soy totalmente, incapaz, y, y la poesía, es algo que está, totalmente, por fuera de mis posibilidades, pero, desde, desde muy móvil, con mis amigos poetas, muchas veces, hemos tenido, la discusión, o, por lo menos, hablar, sobre eso, sin necesariamente discutir, pero hablar sobre, lo difícil, ellos hablan, yo lo comprendo, lo difícil que es, escribir, un poema, claro, desde la perspectiva, del novelista, yo los miro, un poco, y, claro, es difícil, encontrar las palabras, pero, pero, mi argumento, con ello, siempre ha sido, pero es mucho más fácil, escribir un poema malo, que una novela mala, porque la novela mala, igual, tiene que escribir, todas las páginas, y además, desde el lindy, o sea, desde el principio de la página, hasta el final de la página, el poeta, con 25 palabras, lo deslumbra uno, nos deslumbra, y, yo siempre he dicho, por eso, que la poesía, es como la nobleza, de la literatura, la novela, es como la clase durera, el novelista, tiene que trabajar horas y horas, suda, después, cuando termina, se pega una ducha, y se va a la esquina, a tomarse una cerveza, con los amigos, más o menos, el poeta, en cambio, tiene como otros mundos, está, tiene una capacidad, para poner las palabras, casi que unir palabras, que quieren estar juntas, una cosa, misteriosísima, para mí, pero, la lectura de poesía, a mí, me ha ayudado muchísimo, toda la vida, para, para lograr, mis objetivos, como novelista, pero jamás he podido, por supuesto, escribir, ni, 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 ni ahora se me ocurriría, con un solo verso, la, o sea, la postura de Vargas Llosa, eh, lo, digamos que, refleja mucho, lo que es él, como autor, como persona, que es, pues él dice que, que sí, que se, pues que se sienta las 1 de la mañana, que se va a pasar a la 1, eh, que es casi un burócrata, yo creo que él es, él es, bueno, él es un grandísimo escritor, pero él es, él es eso, Nubea Vargas Llosa, y, no sé, no se parece a la imagen que uno tiene de un escritor, parece más como un ministro, tiene, tiene como una figura, de un, como de una persona, que, realizará algún tipo, de trabajo diferente, lo que no tiene, por lo demás, ninguna importancia, porque, ha habido casos de escritores, eh, que han trabajado, inclusive, uno de los que yo más admiro, uno de los poetas que yo más admiro, que se llama, pues, en su nombre, real, y su nombre de escritor, su nombre de escritor es San John Perth, nacido en la isla de Guadalupe, y él, él hizo una carrera política, absolutamente brillante, y siempre mantuvo, su identidad de San John Perth, separada, hasta que le dio mi premio Nobel, de literatura, entonces, se le tocó, es decir, ¿quién era? Y, y era una persona, como barriosa, era una persona, un señor de formata, estaba en el gobierno, de cargos, de altísimo gobierno, en la época, de, general de Gaulle, y todo eso, y que, y que, por supuesto, todo el mundo se sorprendió, o sea, que, estas cosas, en el fondo, no tienen ninguna importancia, quién es, cómo vive, un escritor, y qué, y cómo se viste, y qué come, es completamente irrelevante, hay gente que vive, como escritor, o sea, hay una especie, como de estereotipo, de cómo debería vivir, un escritor, estoy recuerdo, que la gente, yo conocí mucho, a Roberto Bolaño, y él, por ejemplo, le daba mucha importancia, a estas cosas, y los seguidores, que son muchísimos, en el mundo entero, de Bolaño, de la obra de Bolaño, muchos de ellos, tienen como la idea, de que para ser escritor, hay que ser un poco, como Bolaño, o sea, usar chaquetas, de cuero largas, y viejas, un poco sucias, y un poco rotas, no peinarse, o sea, andar despeinado, es decir, ese tipo de, de cosas, que, que lo que hacen, es más bien, reproducir, algo que es irreproducible, que es el talento, de un escritor, el talento de un escritor, no está en eso, no está en su manera, de vestirse, ni en su manera, de vivir, está en su escritura, pero bueno, pero también, es romántico, y es bonito, pensar que, que, que a lo mejor, pues un lector, se siente más cerca, de su escritor, admirado, tratando de imitar, un poco, el modo de vida, de ese escritor, es bastante valido. Los viajes, tú dejas Bogotá, más o menos, a los 19 años, no entendido, y de ahí, vas a Madrid, y luego vas a Marís, después vas a Roma, y luego, me parece, estuviste, en la India, también, y en general, tienes un itinerario, de viajes, bastante, prolongado, y permanente, y eso ha marcado, una cartografía, literaria, una geografía, muy personal, al interior, de tu narrativa, pienso, en el siglo Meduríces, o de Crópolis, donde es tan importante, la presencia, de los viajes, de los viajeros, de la gente, que está afuera, de su lugar, de permanencia habitual, de qué manera, construyes, estos espacios, que, que vas viendo, y cómo los, los juegos, literarios, porque, tampoco ves, que estemos, frente a Doctor Vareño, que estemos, parados, en París, sino, es un París, literario, como pasa, con el Rañuela, de Cortaza, ¿no? este, con el México, de Bolaño, ¿no? que son espacios, netamente, reconstrucciones, muy personales, del autor, ¿cómo, cómo haces esos tránsitos? sí, bueno, yo creo que, para mí, los viajes son fundamentales, entre otras cosas, porque yo, empecé a escribir, cuando me fui, de, de mi ciudad, de Bola, cuando me fui para Madrid, a estudiar, a estudiar, a hacer la universidad, allá, por unas cuestiones familiares, mi hermano se fue para, para Italia, mis padres fueron para Rimari, mi casa se cerraba, entonces, pues, ¿para dónde te quieres ir? Para España, y allá me fui a estudiar, y fue allá, donde yo, realmente, empecé a escribir, yo, yo, en Bogotá, estudiaba en la Javeriana, estudiaba literatura, y, pero yo era, una persona, extremadamente tímida, lo sigo siendo, y, pues, he aprendido, a vivir, a que no sea, tanto, pero era, de joven yo era muy tímido, y, y todos mis compañeros, eran, además, mucho mayores que yo, pues, a mí me, digamos que todos ellos, me parecían, personas que tenían, manejo de la literatura, que tenían, lecturas, que tenían, ya, empezaban a escribir, y que, claro, yo escribir, pues, era algo que estaba, totalmente, pues, por fuera de mis posibilidades, porque, yo no tenía, ni las lecturas, ni la experiencia, ni nada de lo que todos mis compañeros tenían, que eran personas que yo admiraba mucho, y que eran muy, muy mayores, con respecto a mí. entonces, yo vivía como sumergido, en una burbuja, con la idea de que, pues, yo, tal vez, quiero escribir, y secretamente, como les dije al principio, hacía esas, digamos, esos ejercicios, escritura, escritura, pero no me atrevía, y se me hacía algo, prácticamente insuperable, en términos psicológicos, atreverme, pues, escribir algo, y presentárselo a otro, me acuerdo, que inclusive, en la Javeriana, hicieron, de repente, decidieron hacer un taller literario, y todos, queríamos estar en ese taller, yo presenté, bueno, había que presentar, como todo el mundo quería estar, yo sabía que, en el cupo limitado, entonces, había que presentar, un escrito, y yo presenté, un escrito, como otros amigos míos, como el escritor Mario Mendoza, que era mi compañero, yo también, y yo no fui admitido, entonces, claro, para mí fue, todavía un, una carga, todavía más, a mi timidez, a mi inseguridad, entonces, cuando yo me fui para Madrid, y empecé a vivir solo, empecé a vivir en un, en un sitio, donde nadie me conocía, como que, pude volver a empezar de cero, y gracias a eso, como que me inventé otra, otra persona, otra persona, y nadie me conocía, y eso me daba, una enorme libertad, para mí, los viajes también son, como la literatura, son, una gran metáfora de eso, de la libertad, extraordinaria, de poder llegar, y convertirte en otra persona, ser, ser un poco como que, como hubieras querido ser, o como te habría gustado, que fuera tu vida, ahora que, por primera vez, era realmente tuya, yo tenía, por primera vez, las llaves de una casa, en mi bolsillo, entraba y salía, cuando quisiera, porque al mismo tiempo, salí de mi casa familiar, de mi ciudad, de mi país, todo en el mismo, en el mismo viaje, yo tenía 19 años, entonces, empecé, llegué a un sitio, donde todos mis compañeros, era completamente diferente, a Colombia, en Colombia, en las clases de literatura, apenas llegaba el profesor, él ya nos, nos había dicho, qué tema se iba a comentar, y todos nosotros, nos preparábamos, muchísimo sobre ese tema, y casi que se trataba, como de tomarse la clase, ahí el profesor, llegaba, ponía el maletín, y ya estábamos, con las manos levantadas, pidiendo la palabra, y queriendo dar la, 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 la interpretación, que tuviéramos, sobre el autor, que estuviéramos estudiando, mientras que en España, era, bueno, allá no había, no se estudia literatura, se llamaba filología, y había clases de literatura, de literatura y de filología, pero eran todos muchachos, menores que yo, por primera vez, por eso a mí no me, no me compleja envejecer, porque yo toda la vida, el drama mío, fue ser joven, demasiado joven, entonces, por fin, había muchachos, mucho menores que yo, y, pero entonces, era una cosa terriblemente, pues, para mí era como, haber salido de esta especie, de piscina de los tiburones, que era estudiar literatura en Bogotá, y llegar como otra vez, al tercero de primaria, en el colegio, porque los profesores llegaban, y dictaban, dictaban la clase, fue increíble, y yo nunca había visto eso, entonces yo, sentado en la Universidad Complutense, copiando lo que el profesor dictaba, y esa era la clase, así eran las clases, entonces, ya después, entonces dije, no, debe ser porque es el grupo de mañana, donde están con los jovencitos, me voy a conquistar los, el horario de los malos, a ver si algo cambia, es el horario nocturno, entonces me pasé a nocturno, y ahí sí, había un poco más de, de maldad, digamos, había, además, era una cosa increíble, porque en la Universidad, algo que en Colombia, sería totalmente impensable, en la cafetería, en la Universidad, vendían alcohol, vendían whisky, ginebra, vendían anís, entonces, yo recuerdo, que en la noche, los profesores, llevaban siempre, una misteriosa, tacita de café, en realidad, en realidad, estaba la llena, de ahí, mis que los profesores, le ponían encima, unas gotas de café, para que no, bueno, y ahí sí, encontré, con un poco más, ese mundo, y después, entonces, cuando terminé, la beca, tuve una beca, en Madrid, que me permitió estudiar, después, entonces, yo dije, bueno, ¿me vuelvo a Colombia, o sigo? Entonces, ahí yo pensé, y lo pensé, y el sigo, para mí, me daba casi más miedo, todavía, porque era, era la ciudad, en la que yo quería, vivir, porque era la ciudad, de Cortázar, era París, entonces, bueno, fui, me arriesgué, dije, bueno, vamos a ver, ¿cuánto aguanto? ¿cuánto? pues, porque obviamente, yo no tenía apoyo, económico de ningún tipo, y bueno, ya me inventé una vida, también fue, pues, fue muy difícil, es un poco lo que yo, cuento en el síndrome de Ulises, como, convertirme, en otro tipo, ya no ser estudiante, hubo un momento, en que yo dije, ya, no más, como que yo ya quiero, que la vida empiece, de verdad, ya no ser estudiante, ya no quiero estar, como en medio de, todo el tiempo, haciendo cosas, para después, para después, no, 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 ya, que esto empiece, ya, y a las dos semanas, pues, estaba yo trabajando, lavando platos, en un restaurante, en París, y, en un tercer sótano, con una cantidad de químicos, con guantes hasta acá, metiendo las manos, en una alberca, sacando platos, la comida, era comida coreana, muy picante, entonces, los restos de picante, te queman, tienes que usarlo antes, y, bueno, vamos a empezar, que ser otra vez, la vida, pero ya la vida, de verdad, y, a poco tiempo, yo decía, pues, yo, pues, yo vine aquí a París, con esa idea romántica, de que yo quería ser escritor, yo lo que quería ser escritor, después terminé haciendo mecánica, en la calle, con un ex guerrillero, colombiano, y hacíamos mecánica, y yo decía, pero, ¿dónde está, dónde está la literatura, dónde está París, dónde está ese París, con el que yo tanto soñé, y, bueno, ya, ya llegaré a él, pensé yo, durante el primer año, el segundo año que viví, yo ya estaba ahí en París, pero era un fantasma, yo no veía, ni nada me veía a mí, hasta que empecé, poco a poco, a organizar una tercera vida, y esa tiene que ver, con el autor que usted me mencionó, Julio Ramón Ribeiro, el novel, pues, cuentista, peruano, sobre todo, extraordinario, que, que yo me inventé, fingí ser un periodista, para entrevistarlo, le pedí entonces, una entrevista, él, todas las semanas, yo lo llamaba para, 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 la primera vez que lo llamaba, a mí, él me dijo, ah, muchísimas gracias, pero, pero, ¿qué interés puede tener un periodico de Colombia? de mí, si a mí, nadie me lee en Colombia, y le dije, como que no maestro, usted no lo vea conocidísimo, para cierto, y, yo lo que quería era conocerlo, era acercarme a él, tenerlo, entonces, me dijo, mire, estoy muy, estoy muy deprimido, llámeme la semana entrando, él nunca me decía, definitivamente, que no, entonces, yo lo llamaba una semana después, decía, ah, usted, ¿cómo le va? Ah, yo mal, me decía, yo sigo mal, sigo deprimido, pero vamos a ver, de pronto es lunes, llámeme el lunes, y así, y así, iban pasando varias semanas, y entre tanto, pues yo iba consiguiendo una cosa, perdía un trabajo, tenía otro, perdía, y entonces, me acuerdo que, en una semana, conseguí un trabajo de profesor de español, a unos niños, de una familia, muy pobreza, muy rica, y había ido como tres, tres veces ya, a darle clase a, a dos niños allí, horribles, pues no están sentidos, que no, probablemente no les interesaba en absoluto, aprender español, y, y de pronto llegué un día, a esa cena, a esa casa, y la señora me dijo, no, hoy no va a haber clase, porque hay una cena, hoy, entonces tú vas a ayudar, ese en la cocina, entonces yo, yo dije, no, cocino en mi casa, o en la casa de mis amigos, pero, pero no, yo no, y me fui así, cerrando la puerta duro, y todo, bajé a la calle, se me olvidó cobrar, le dio la rabia, y, y entré a un, a un barcito, y pedí una copa de vino, y le dije, voy a llamar a Ribeiro otra vez, y lo llamé, y él me dijo, no, sigo mal, entonces yo le dije, yo también, yo también estoy muy mal, y le dije, ¿qué le pasó? empezamos ahí, a tener una conversación rarísima, yo le conté esto, y de pronto él dijo, bueno, eso, eso, eso cambia todo, entonces, venga mañana a mi casa, y al otro día fui, le hice una entrevista, rápidamente se dio cuenta, que yo no era periodista ni nada, y bueno, estuvimos toda la tarde hablando de literatura, el lunes siguiente me llamó, y me dijo, ¿todavía sigues sin trabajo? y le dije, sí, claro, apenas es lunes, entonces me dijo, el próximo jueves, espero en tal sitio, que ahí, te voy a presentar con gente, que te va a ayudar, y llegué, y él había citado a todos los peruanos, que había en París, y prácticamente todos trabajaban en prensa, entonces ahí viene un poco como mi tercera, que es, como el vagón en el que me montó Ribeiro y empujó, que es el del periodismo, entonces me di cuenta, de algo que, que ya muchos en realidad sabían, y es que, cuando uno escribe novelas, o escribe literatura en general, uno de los modos de financiar, a ese escritor, cuya economía todavía, es inexistente y no produce, pues es, haciendo periodismo, entonces el periodismo, financia al escritor, y entonces, Ribeiro había trabajado en la agencia France Press, entonces él me recomendó, con unos amigos de la France Press, yo iba por las noches, cuando no estaban los jefes, y aprendí a usar los aparatos, los teletipos, todo eso, y después entonces, me presenté, hice un, pues, una petición, una espontánea, se llama ya clase, y quedé muy bien, pues, obviamente, nosotros me habían formado, pues, quedé de primero, y, y, como a los cuatro o cinco meses, comenzó la, la guerra del golf, entonces, ampliaron el, el staff, y ahí me llamaron, y ya, eso fue como dos años después de llegar, ahí ya empecé como a tener otra vida, una vida nueva, completamente diferente a la anterior, ahora ya yo he tenido trabajo, los primeros dos años, me sirvieron muchísimo, conocí muchas cosas, viví cosas, pues, pues, complicadísimas, la inmigración, toda ese, toda esa vida, que yo retrato en el síndrome de Ulises, en mi novela, que mientras la vivía, yo decía, pero ¿dónde? ¿a dónde fue a parar la literatura? Y en el fondo, yo lo que no me daba cuenta, es que lo estaba yo viviendo, lo que después para mí serían, pues, los años más difíciles de mi vida, fueron después, mi mayor tesoro, como es que todo, y después viví muchos años, en París, me viví 10 años, fui periodista, en Radio Francia Internacional, también, después, hasta que ya después seguí, pasé 10 años ahí, me hice escritor, finalmente en París, digamos que, yo llamo a escritor, a una persona que escribe, y publica algo, y tiene lectores que no son sus amigos, digamos, eso sería, eso es como mi definición, de un escritor profesional, y eso yo lo hice, viviendo en París, entonces, yo no sé si al final fue París, como dice el mito romántico, o qué fue, pero en todo caso, fue allá donde yo terminé, convirtiéndome en escritor, entonces, los lugares, los viajes, para mí han sido fundamentales, yo creo que si yo, me hubiera quedado todo el tiempo, en Colombia, como por ejemplo, siempre es, el ejemplo de lo contrario a mí, es mi amigo Mario Mendoza, escritor, yo no hubiera escrito, y probablemente si a Mario Mendoza, me hubieran llevado para otro país, a lo mejor tampoco hubiera escrito, por eso siempre digo que, que la vida de uno, y lo que uno escribe, se van moldeando de uno al otro, al principio, pues uno vive cosas, que después se escribe, y después es también a veces, la misma escritura, la que nos devuelve, a un modo de vida, y por eso, pues mis viajes posteriores, el afán siempre, como de conocer otras culturas, de ir un poco cada vez más lejos, yo recuerdo la primera vez, que leí Lord Jim, de Joseph Conrad, que yo sentí un golpe, en el pecho, cuando leí una frase, que describía, prácticamente en el prólogo, que describía el viaje, de Lord Jim hacia Oriente, y decía, que Lord Jim se había ido, cada vez más lejos, escapando de una culpa, y la culpa lo iba alcanzando, y yo sentía, pues, sentía algo parecido, yo no tenía ninguna culpa, pero sí tenía, era como el deseo, de alejarme, de ese tipo de vida, que era mi vida al principio, y entonces, ese ir, alejándome, se fue convirtiendo, en un, más bien, ir acercándome, ir acercándome a algo, y entonces, en los viajes, siempre he tenido yo, la sensación, de que, de que, no estoy lejos, sino estoy externa, de lo que me interesa, que es la, la literatura, y la relación de la literatura, con mi propia vida, con la realidad, con la vida de los demás. Tengo, eh, bueno, quiero darle la palabra, un poco al público, pero, antes, me gustaría, que, contaras un encuentro, pues, favorable, ¿no? que, y bueno, y un poco avanzaroso, que pudiste tener, con Gabriel García Márquez, y después, una oportunidad, incluso, que él fuera, soñando, algunas de las trayectorias, que irían, para una novela tuya, y, 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 ese, ese, ese encuentro, con uno de los grandes maestros, de la literatura hispanoamericana, de lengua hispanoana, es, 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 bueno, muy interesante, que, que lo recuperaras, aquí, antes de, la palabra. Bueno, García Márquez, es una, es un autor compartido, digamos, entre Colombia y México, como, como tantas otras cosas, no todas buenas, eh, pero, bueno, García Márquez, para mí, fue, una de las, de las, experiencias, más, más, importantes, eh, bueno, por supuesto, como todos los lectores, pues, lo adquirí muchísimo, eh, su literatura siempre me pareció, como, que para un escritor, era, tremendamente peligrosa, porque era una literatura que, absorbía completamente, al lector, y, entonces, el mundo se llenó de, como de García Márquitos, como de copistas de García Márquez, eh, que repetían una fórmula, que era muy exitosa, y yo creo que muchos de esos, García Márquitos, no lo hacían por, digamos, por oportunismo, sino porque realmente, la obra de García Márquez, eh, se mete como en la sangre, hay que tener mucho, eso es un poco como la de Cortázar, también, y, más recientemente, la de Bolaño, yo veo, soy impurado de muchísimos, eh, premios, eh, sobre todo del cuento, y yo veo, muchísimos de los jóvenes escritores, ahí se ve exactamente, en la tercera frase, se ve, a Bolaño, eso no tiene pierna, del mismo modo que se ve Cortázar, que se ve García Márquez, García Márquez, García Márquez no se ve, García Márquez no es un autor que influencie, en la, digamos, en el modo de organizar la escritura, García Márquez, García Márquez, García Márquez, se ve más ese, como la arquitectura, Margas Llosa es el gran arquitecto de las novelas no hay una frase que uno pueda decir que es margas llosiana pero si una estructura en cambio si yo digo el sopor de la siesta de García Márquez lo escribo quien lo escriba, eso es de García Márquez entonces para mi pues García Márquez era como una especie de divinidad en Europa hablando de literatura con autores europeos yo siempre les decía que ellos tenían a sus clásicos muy lejos en el tiempo Balzac, los franceses, Stendhal Víctor Hugo nosotros en América Latina teníamos los clásicos vivos los podamos ver podamos pedir que es un autógrafo y eran para nosotros y siguen siendo para mi lo que pasa es que ahora ya casi todos están muertos pues eran realmente unos ídolos entonces una vez estaba yo en Francia justamente en esta doble vida de periodista y escritor un poco empezando cuando de repente se organiza un festival literario en el que Colombia era país invitado un festival literario en una ciudad que ahora se me olvida el nombre en este momento en una ciudad en el sur de Francia frente a Mar y entonces yo fui como periodista ahí cubrí un poco y hacer algunas entrevistas pero recuerdo que estaba Álvaro Mutis pero había muchísimos escritores colombianos y se sabía que García Márquez iba a ir para acompañar a Álvaro Mutis como Álvaro Mutis otro escritor compartido entre México y Colombia Álvaro Mutis y pero que García Márquez pues decía que no me iba a hablar en público entonces claro todos los periodistas sabíamos que García Márquez estaba en la ciudad y que de repente lo podríamos ver de lejos en algún momento pero nada más y en una circunstancia estaba yo en un desayuno en un hotel frente al mar que no era el hotel también estaba quedando obviamente en un hotel muy lujoso y y de repente vemos subir como del mar a dos personas una de ellas era García Márquez y caminaban hacia el hotel la otra persona yo la conocía era un fotógrafo gran fotógrafo de escritores Daniel Morsinsky que venía de hacer una sesión de retratos con él como en la playa y cuando pasaron así yo estaba con otros escritores cuando pasaron por al frente se detuvieron y Daniel como que le indicó hacia nosotros y vinieron y cuando lo vi venir pues prácticamente me quedé sin aula pues al temblar de la emoción era como ver una divinidad hacia casa entonces él llega hasta el grupo donde estaba yo yo pues obviamente me di un paso atrás y empezó a presentarle como a los escritores que estaban en el grupo donde yo estaba me acuerdo que había un novelista francés que luego murió el libro mucho que se llama Jean-Claude Pizzo estaba un un escritor mexicano que también murió a mí por la muerte Antonio Sarabia murió el año pasado y otros más y a cada uno Daniel Morsinsky los iba presentando yo me quedé como de último y cuando me presentó a mí le dijo hay un compatriota tuyo mira Santiago Rafa García Márquez me miran y me dice te estoy leyendo pues obviamente yo prácticamente caí al suelo se cae sin el desmayo y entonces me dijo y te estaba buscando pero ya te encontré mucho antes de ahora ya tengo tu número de teléfono te voy a llamar en París la semana entrando y siguió desapareció el mundo se vino como cuando un jugador metió un gol porque después todos los demás vienen a hacerle como así yo quedé como completamente aturdido por semejante cosa y bueno efectivamente a la semana me llamó y estuvimos hablando larguísimo y entonces me dijo tú que estás escribiendo si tú estás escribiendo una novela perder es cuestión de método pero apenas estaba empezando y como yo no sé muy bien las historias y él me dice ¿y alguien mata a alguien? entonces ahí me empecé a contar más y de pronto me dice ¿y quién es el que narra todo eso? me di cuenta que no era ni la primera ni la segunda eran preguntas de fornecía realmente como que quería que habláramos de eso a los 40 minutos estaba yo sudando y él me seguía haciendo preguntas sobre la novela y yo seguía pues prácticamente como armándola ahí en la cabeza improvisando y inventándome cosas para poder y fue extraordinario y ya a partir de ese momento pues tuve la suerte increíble de poderlo frecuentar cada vez que venía a Bogotá de verlo en muchas partes aquí en México en París en muchos sitios y siempre siempre me pareció que a pesar de que era esa gran figura Gabriel García Márquez pues una persona con la que la mitad de la humanidad quería tenerlo esa noche invitado a cenar a su casa y sin embargo él seguía siendo una persona a la que le gustaba hablar de libros hablar de literatura hablar de lo que estaba escribiendo contar una historia a mí siempre me daba la sensación de que él debía de que yo no debía quedarme mucho tiempo porque interrumpía cosas en él y sin embargo él al revés él me fascinaba hablar con jóvenes escritores porque según dijo una vez le parecía que los jóvenes escritores eran los que sí hablaban de literatura y que les gustaba hablar de libros y todavía sentían admiración por cosas y encontraban cosas nuevas y eso era lo que a mí siempre me pareció que era García Márquez como persona un joven escritor que le gustaba hablar de sus historias y de las historias que había leído y de las pensaba escribir una personalidad además bueno para mí extraordinariamente sencilla generosa también él era una persona muy tímida pero claro no es lo mismo la timidez de unos o la timidez de otros yo recuerdo cuando estaba uno en la casa de él él siempre decía que tenía una cena tenía cenas todos los días siempre tenía una cena entonces lo citaba uno como decía entre las 7 y las 9 porque él después iba a salir a su cena y varias veces me pasó que se entusiasmaba y de pronto se iba y se cambiaba y se ponía otra vez ropa de casa y ya no iba a la cena donde tenía que ir y yo siempre pensaba madre mía cómo será esa casa a donde iba a ir y que ya no va a ir y cómo estarán adreando pues el motivo por el que por el que no fue imagínese yo no tener invitado a García Márquez y que lo llame media hora antes a decirle que no va debe ser bastante cómodo pero bueno era una persona además que en Colombia fue muy fluyente hizo muchas cosas buenas y bueno y ahora me molesta un poco cuando Vargas Llosa a veces en público comienza como esa lucha por la posteridad con García Márquez que ya no está ahí para defenderse pero bueno yo creo que la obra de García Márquez como la de Vargas Llosa nos han dado tanto que nos han nutrido tanto que no tenemos sino que agradecerles pues yo podría quedarme aquí con una larga lista de otra pregunta otra pregunta porque tú hiciste eso con mucho cariño no bueno es yo quisiera hacer otras más pero también sé que tenemos el tiempo limitado no sé qué invitaciones me den pero un poco tú perteneces a la generación de Fuente Franco Mario Mendoza Evelio Rosero es un poco mayor pero este incluso el propio Héctor Abate ellos han abordado la violencia de manera directa ya sea desde el sicariato o de una especie de reflexión testimonial del lenguaje y las víctimas toda esta recuperación de las voces de Colombia y tu narrativa ha logrado mantenerse al margen sin odiarla o sea sin odiar esta violencia sin decirnos que ahí pero sí que sea solo una de las trayectorias que de pronto toman los los diferentes este relatos argumentales que vas que vas marcando y que después se integran en la gran trama ¿no? ¿cómo cómo has conseguido mantenerte mantener ese equilibrio perfecto entre no viar la la violencia que rodea a pues no solamente a Colombia sino ya todo esto de territorio mesoamericano que va de la cocina del infierno Nueva York a Colombia sino y bueno que va teniendo sus réplicas europeas desde otras desde otras este problemáticas ¿cómo has logrado incorporarla como algo de la condición humana pero sin este no sé lenguaje casi común que se ha vuelto de somos violentos somos buenos escritores ¿no? Sí bueno yo pienso que eso está muy marcado en toda la literatura pero en el caso de Colombia Colombia ha tenido una realidad tan violenta en los últimos años décadas pues pareciera que existiera una relación directa en el caso mío tal vez por haber vivido lejos de Colombia casi toda mi vida 30 años que digamos he podido mezclar y poner como dosis diferentes a la de usted digamos a la de los escritores que han vivido más de cerca la realidad colombiana de todas maneras yo creo que la violencia fíjense estamos hablando de García Márquez García Márquez retrata muy bien en 100 años de soledad y en un otro libro los momentos de violencia importantes en Colombia la masacre de las bananeras eso fue una cosa que obviamente en el libro de García Márquez adquiere unas dimensiones mucho mayores de como fue en realidad pero la historia se volvió esa según yo como García Márquez tan arrojo a pesar de que todo el mundo sabe que la historia no fue así pero es decir la violencia es un punto de vista también García Márquez decía que la literatura que se ponía en Colombia hubo una época que dice en Colombia que ha sido tan violento todo desde que se independizó ¿cómo? ¿cómo serían los años 50 que en Colombia con ese contexto de violencia que ha existido siempre? hay un periodo que le decimos la violencia o el periodo de la violencia imagínense cómo habría sido de violento ese periodo sensible para que le digamos el periodo de la violencia en el contexto de violencia general y ahí hubo escritores de esa violencia que fue la más digamos la violencia más cruel pero eran todos muy malos y García Márquez en un ensayo escribió sobre eso decía y eran malos porque se ponían a describir y a hacer unas listas de horrores que le hacían a los muertos en lugar de hablar de lo importante dice García Márquez que era el miedo de los vivos o sea fíjense cómo es un punto de vista un elemento específico es el que puede cambiar todo ustedes tienen yo a mi parecer uno de los escritores más grandes de la literatura universal que se llama Juan Rulfo es un señor que se llama Juan Rulfo y ustedes saben perfectamente cómo Juan Rulfo es eso es una lección del punto de vista cómo contándonos algo muy pequeño nos está contando una inmensidad un territorio una cultura o sea la condición humana entera está reflejada en una historia que ocurre en un lugar pequeño en donde casi no hay destrucción o personajes tremendamente sencillos y nos está haciendo un retrato profundísimo de la condición humana entonces fíjense cómo la violencia también permite la violencia que hay en los los escritos de Abulfo también es impresionante sin que haya necesidad de que haya pues de que pasen y pasen los ríos de cadáveres basta con una sola cosa y diles que no me maten se pierden el descuento solamente con un punto de vista y con algo muy sofista por supuesto eso es lo difícil tener esa sofisticación ese talento como el que tiene Abulfo pero ahí es donde la violencia adquiere pues ese extraordinario perfil que le da la literatura y el arte que es transformarla la violencia real en la vida transformarla en algo bello y transformarla de base en conocimiento eso es lo que hace el arte porque eso el arte es como una varita mágica la literatura forma parte de eso transformar las cosas difíciles y crueles de la vida en cosas bellas y en conocimiento